Bueno, y estamos con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo, para ver, saber cuáles son los retos que enfrenta la nueva ministra Kelly Portalatino, de quien se dice sería una cuota nuevamente de Perú Libre de Vladimir Serrón, porque ella hasta ayer era la vocera de esta bancada. Doctor Urquizo, ¿cómo está ante todo? Buenas noches. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. A ver, doctor, ¿qué opinión le merece la designación de la nueva ministra? Bueno, es lo mismo el cambio, que aparentemente es cambio, y en la práctica es lo mismo. ¿En qué sentido? Porque se está teniendo una nueva ministra sin un plan, ¿qué hacer en la crisis sanitaria? Hace unos días se han levantado todas las restricciones, pero ¿qué pasa si hay una cuarta ola? No hay un plan de contingencia. Segundo, la ministra que viene, la he escuchado, va a visitar a los hospitales y el diagnóstico está hecho. Faltan médicos, faltan especialistas, faltan medicinas, la gente está que espera citas, los establecimientos de salud están mal equipados. Entonces, ¿cuál es el plan? Se está nuevamente... Ella dice que no, claramente, pues, ¿Perú sigue controlando el ministerio? En la práctica sí, porque nosotros hemos visto que los funcionarios que ejecutan no tienen la experiencia, no tienen la voluntad de gestión, de mejorar la salud. Ha pasado la crisis, aparentemente, de la pandemia, pero tenemos como un 40% que faltan las vacunas. Pero no solamente es eso. ¿Qué pasa con los niños menores de 5 años? Ya apareció polio en Brasil. Y Perú es una... O la Organización Mundial de la Salud, de hecho, Santo Domingo, Perú y Bolivia tienen el riesgo número uno. Entonces, si aparece polio, estamos diciendo que mejoren las coberturas. Las gestantes no se están vacunando. Las personas mayores de 60 años están muriendo por influenza. A ver, doctor, pareciera, y le pregunto a usted, conoce más el sector a fondo, que con la llegada del presidente Castillo, no necesariamente al principio el sector salud se vio afectado. Porque Hernando Ceballos, que también es de un partido de izquierda, hay que recordarlo, de Frente Amplio, con el padre Marco Arana, y entraron. Pero Hernando Ceballos continuó, de alguna manera, y mantuvo a la misma gente que estuvo con Óscar Ugarte en su momento. No sé si desde el Colegio Médico del Perú ustedes han notado un quiebre. ¿O cuándo vino el quiebre? El quiebre viene con el exministro Condori. Que es cierto que el exministro Ceballos mantuvo el equipo técnico. Y eso creo que es una decisión bastante inteligente. Pero si no le dan recursos, no le dan apoyo real, viene el fracaso. Entonces, el segundo ministro que viene, Condori, fue realmente un desastre. Y el Colegio Médico... ¿Qué hizo Condori para que ustedes digan, wow, esto ha cambiado de manera brutal? Es que tenía denuncias, tenía mala gestión, no tenía experiencia. Y sobre todo que el equipo que trajo no daba talla. Y la realidad fue eso. O sea, llegó y lo primero que hizo es votar a todo el mundo. Así es. Y eso es por esa razón que las coberturas de inmunizaciones caen ahí. Y para poder volver a subir ha sido sumamente difícil. Después viene el exministro López. Que era el viceministro de Condori. Claro, pero también venía del mismo partido, probablemente de Huancayo. Y la característica del exministro era dialogante. Hemos tenido varias sugerencias, pero las decisiones, los cuadros, no había respuesta. Hemos planteado nuevas estrategias, nuevos apoyos. Pero si no hay un apoyo real del Ejecutivo para poder ejecutar el problema de salud, porque ha pasado prácticamente tres años, estamos peor que antes. ¿Y usted cree que, a ver, con la nueva ministra, que también es un cuadro muy importante de Perú Libre, secretaria clave en la región Ancash, además, ¿cree que todo esto sea lo mismo? Si es que no cambia todo el personal que tenga experiencia en gestión, va a ser lo mismo o peor. Entonces, lo que nosotros tenemos que, en el momento que conversemos con ella, invocar. Porque ya le hemos pedido al ministro anterior que los cuadros sean profesionales, con experiencia. Que sean dialogantes y que realmente resuelvan el problema de salud. Porque si no hay rectoría, no hay la voluntad de poder resolver el problema. Mire usted, este año se han perdido 1.700 plazas de especialistas. ¿Y esa responsabilidad de quién? Del Ejecutivo. Más de 568 plazas que no cubrieron y más de 1.000 han renunciado. Porque el diseño fue totalmente malo, pedimos una nueva ley, resientado. Y porque tenemos una brecha de 15.000 especialistas en provincias. Mire usted, apenas asumimos el 8 de enero, logramos a través del Ejecutivo que el médico podía trabajar en dos sitios. La doble percepción. Porque faltan especialistas. Hay hospitales que están vacíos, etc. El Ejecutivo lo aprobó, el Ejecutivo se demoró bastante. Estamos en octubre, pero le va a servir, le va a buscar Estado. Y los médicos siguen denunciados, faltan especialistas, hay demanda, pero no solucionan el problema de salud. Ahora, doctor, a ver, esto es importante, que tiene que ver con la gestión anterior. Y esperemos que cambie. Porque la gestión, la reciente gestión de Jorge López ha estado marcada, y hay que decirlo, por acusaciones muy graves de corrupción, con lo que hemos conocido el día domingo, sobre este 100.000 soles que tenía y los depósitos en la cuenta de la madre de sus hijas. Pero yo quería preguntarle por la otra arista. Este empresario de la salud del doctor Luis Quito, que deposita 70.000 dólares también en la cuenta de la madre de las hijas del exministro. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en esta relación extraña en los hospitales, donde no funcionan los aparatos y la gente termina yéndose justamente a estos centros de salud, a hacerse las radiografías, los estudios? ¿Qué sucede ahí? Lo que sucede es que los médicos en general, el Colegio Médico, la Federación Médica, por años luchan mayor presupuesto, que los hospitales tengan los profesionales calificados, que haya equipos. Que la infraestructura esté mejor, que haya medicinas. Y ningún gobierno ha cumplido sus promesas políticas antes de... ¿Pero por qué? Porque no hay plata, no hay voluntad. Porque le escuchaba en la mañana, que me parece que en Ucayali, una región de la selva, había un tomógrafo que un año ha votado, nadie lo ha instalado. Es que lo que pasa es que no hay gestión, pues no hay gestores, no hay gestiones. Por ejemplo, en Chota mismo, compraron un tomógrafo hace poco y en los techos estaba lluvia, lo malogró. Se malogró. ¿Y eso qué es? Es gestión. Eso es lo que nosotros queremos, que haya meritocracia, que vaya a su profesional, el mismo partido puede ser, pero que haya gente con experiencia y con voluntad de diálogo, que no tenga este tipo de problemas éticos, que tenga solvencia. O de llenar la casa, gente que no tiene calificación. Claro, entonces, si la ministra tiene esa voluntad de poner profesionales que tengan experiencia, querer ayudar a resolver la salud y que haya presupuesto, porque para el próximo año el presupuesto es menor. Miren, ustedes están luchando los médicos CAS COVID, ¿no? Para que pasen CAS regular y los CAS regular a ser nombrados. ¿Y cuántos años están ellos con sueldos bajos y frente a la deficiencia? Ellos no pueden ni siquiera tener una estabilidad laboral. Ahora, ¿qué le importa al latino? La ministra. Es una ministra joven, además, 37 años entiendo. ¿Cumple los requisitos para ser ministra de Estado? ¿Ministra de Salud? ¿Y luego de una pandemia? De acuerdo a nuestra información que hemos recibido hoy día, no tiene experiencia de gestión. Creo que ha sido directora de un centro, pero no es lo mismo. De una red. De una red, de manejar un hospital con especialistas, porque los problemas son más complejos, ¿no? Pero si ella está rodeada con viceministros que no tengan experiencia, con los cuadros intermedios que no tengan capacidad de decisión y no tengan la voluntad de resolver el problema de salud, va a seguir habiendo más fallecidos, más muertos, no hay temas enfermos y sobre todo las coberturas de salud están deficientes y la salud no puede esperar. ¿Estamos frente a una ministra sin experiencia en el sector de salud? Por la información que tenemos no tiene experiencia, pero como es una decisión política, pues que se rodee con gente profesional, ¿no? ¿Y cuál es el impacto de tomar o designar, digamos, en un cargo tan importante, tras una pandemia que no acaba del todo, justamente un cuadro político y no un cuadro gestor? No, debió buscar un profesional que tenga experiencia, que sea gestor y sobre todo que esté en el campo directamente, en las necesidades, ¿no? Porque visitando los hospitales sabemos si tenemos el diagnóstico, sabemos cuál es el tratamiento, pero si no hay presupuesto, no hay voluntad de resolver, vamos a estar peor que antes, ¿no? Y eso sería lamentable, ¿no? ¿Qué opina de este levantamiento del estado de emergencia de la COVID-19 que se dio esta semana? A ver, justo la semana del escándalo del exministro Jorge López, el exministro Ugarte me decía, bueno, eso es una tapadera para tapar el escándalo, pues hay que hablar francamente. En la práctica es eso, porque debieron esperar que llegue ahora la nueva ministra. ¿Cuál es el plan de contingencia? ¿Qué pasa si empieza ahorita la cuarta ola? ¿Hay alguna propuesta técnica? Ni siquiera han consultado las instituciones como el Colegio Médico, la sociedad civil, ¿qué hacer? Entiendo que ni siquiera hay un informe del Ministerio de Salud que sustente el por qué están levantándolo. Lo que sucede, primero vamos a remontarnos dos semanas atrás, ya no se registraron ni los fallecidos ni los enfermos. No se registraron, no es que no haya, no se registraron. No se registraron por dos semanas. Entonces dijeron, cero muertes en COVID. ¡Si no lo cuentas! ¡Cuéntalos primero! Sinadef, que hicieron la culpa a los médicos. Los médicos no tenían nada que ver porque el sistema se filtró, porque no hay niveles de control. Entonces, ¿qué pasó? Salió en los días de ellos, cero muertos. Si no se registraban ni nacimientos ni fallecidos. No solamente eran los fallecidos, sino también los nacimientos. Y esas cifras, a ser manual. Ya hablé con el ex ministro, estamos haciendo las fichas. ¿Y cuándo va a llegar la información? Y en el camino se pierde la información. Se perdió algo que se había avanzado. Por eso no hay un programa de contingencia. ¿Qué va a pasar si va a haber más fallecidos? ¿Va a haber mayor demanda? Y sería lamentable que si esta gestión de la nueva ministra no resuelve el problema o no tiene la voluntad realmente y no tiene el apoyo, el pueblo no puede seguir sufriendo. Por eso la salud no puede esperar. Y nosotros, como colegio médico, levantaremos la voz cada vez que el ministro, la gestión, esté mal. Pero si es dialogante y tiene voluntad de hacer, pues tendremos que dar la sugerencia porque la decisión es de ellos y no de nosotros. Esperemos que la ministra, por teletín, no marque un cambio a sus dos antecesores al menos. Muchísimas gracias, doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, por estas luces. Vamos rápidamente a una pausa. Venimos para conversar con el expresidente de Petro Perú, César Gutiérrez, para entender todo esto que ya resulta inexplicable. Le meten una barbaridad de plata a la empresa estatal, a Petro Perú, y a las horas renuncia el presidente de la institución, Humberto Campodónico. ¿Qué ocurre acá? Venimos con eso.